Música Les doy mucho espacio a los actores, los dejo... Los dejo hacer lo que quieran en el marco de lo que el guión y mi visión delimita. Si todos tenemos la misma película en la cabeza, los dejo hacer lo que quieran. Si tienen una película diferente, va a ser un desastre. Música Música Soy muy emocionado de... De presentar en casa la película que filmamos en Nueva York, que presentamos en Venecia con mucho éxito y en otros festivales. Pero para mí siempre México es lo más importante y que la puerta sea Morelia no es casualidad. Ya casi todas mis películas se han presentado aquí y la relación con el público mexicano para mí es lo más importante. Entonces veo esto como una celebración y estoy muy emocionado por la primera esta noche. Música 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 Música